Ok, aquí continuamos viendo diferentes especies de café, por acá hay caturra, catuahí, vamos a ver este, ajá, arábica. Ok, vamos a ver cómo es el fruto que hemos estado conociendo y recorriendo. Ahí está, ¿qué? Seco. Está seco apenas. ¿Y cuál es el que está tostado? No, ninguno. Todos están solamente secos. Este ya está pelado, este ya está pelado. Ok. Con las máquinas, a veces, ahora ando aprendiendo a tapar café. Ajá, excelente. Yo nunca he tomado café. Y al final lo que queda, la carne. Todo el café. La semilla que se presenta. Son dos, son dos semillitas. Sí, son dos semillitas. Ajá. Este es un árbol de níspero. Y así es el sendero que se recorre en este tour. Los invito a todos a darse en el tour de Café Brit. Gracias. La semilla que se presenta. Vamos a ver.